Monseñor Juan Miguel Castro, obispo de la diócesis de San Isidro del General, se unirá este 2022 a los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. De acuerdo con el cura párroco, el presbítero Oscar Navarro, se espera que lleve a cabo una serie de encuentros no solo en la parroquia, sino en toda la diócesis. La intención es reunirse con grupos de productores de palma, pescadores, caficultores, cañeros y otros. Que al estar prácticamente estrenando obispo, el señor obispo Juan Miguel va a realizar también una novena que él mismo va a presidir asistiendo a diferentes lugares de la diócesis, no solo de la parroquia, no, de la diócesis. Monseñor se va a ir a encontrar con los pescadores allá por la costa, va a tener un encuentro con ellos, si la memoria no me falla, creo que allá por Golfito. Se va a ir a reunir también con los productores de palma, allá también por la zona sur. Va a reunirse también con los productores de caña, entonces creo que va a tener también un encuentro aquí en el Ingenio. También va a tener un encuentro con los productores de café, va a tener encuentro con otros espacios de productores aquí a nivel diócesano y creo que esto también le va a dar, como decimos hoy día, un plus a las fiestas en honor a San Isidro. La idea es recorrer y llegar hasta todas las vicarías. Monseñor, recorriendo todas las diócesis, llegando hasta las diferentes vicarías que tenemos en las diócesis, a saber la vicaría de la zona de Los Santos, la vicaría de Pérez Celedón, la vicaría de Cotobrús, igual se me olvidaba mencionar Cotobrús, la vicaría de Buenos Aires, todo lo que es la zona sur baja, donde está Palmar Norte, Río Claro, Golfito, Ciudad Cortés, Huita, a todos esos lugares el monseñor va a tener presencia y potenciando ahí también, obviamente desde el rol que juega la iglesia como esta que presencializa, pues obviamente por un lado la persona del obispo, pero en primerísimo lugar a quien él representa, la persona de nuestro Señor Cristo resucitado. Cabe indicar además que el obispo también hará la novena al santo patrono.